Me encontré un Wilson. Yo pienso que ya no quiero estar compra y compra cosas, pero cuando vengo al súper me gusta ver los balones que hay y de repente se me atraviesa un Wilson. Está padrísimo. ¡Wilson! ¿Comprarían un Wilson? No sé cuánto cuesta. No se ve el precio, pero... Sí comprarían un Wilson para tenerlo de colección. Está padre, ¿no? ¡Wilson!